El sol y el cáncer de piel Les vamos a informar sobre los peligros del sol y el cáncer de piel. Mi nombre es María Jesús y he tenido cáncer de piel. Yo veo a la gente que va a la playa a atenderse al sol, yo creo que no están con ciencia y que están locos. El sol es uno de los principales enemigos para nuestra piel. El sol produce cáncer de piel. Mi nombre es María del Carmen Rey y he tenido cáncer de piel. Yo no sabía lo que era el cáncer de piel hasta que me lo metí a estar. La radiación ultravioleta produce mutaciones en el ADN, alterando la reparación celular y permitiendo un crecimiento incontrolado de las células tumorales. Mi nombre es María Carmen Gil y he tenido cáncer de piel. La gente dirá, bueno, el que te haya pasado a ti no me va a pasar a mí. Solo el 20% de la población se protege adecuadamente del sol. Mi nombre es Ángel Enes y he tenido cáncer de piel. Evidentemente antes de los 20 años jamás me había puesto una protección. La incidencia del cáncer de piel se ha duplicado en los últimos 40 años. Mi nombre es Josefa Marín y he tenido cáncer de piel. La palabra cáncer es muy dura. La palabra cáncer de piel asusta. Cada año se producen en España más de 20.000 nuevos casos de cáncer de piel y más de 700 muertes por melanoma. Me llamo Paloma Jiménez Cabello y he tenido cáncer de piel. Está moreno, pero ¿a costa de qué? La mayoría de la gente, aunque utiliza cremas solares, se expone demasiadas horas al sol. Me llamo Jorgelina Piorgiovani y he tenido cáncer de piel. Conocí el cáncer de piel y la verdad que he abusado del sol. La mejor medida de protección es no estar tantas horas al sol. Hace tres años me operaron dos carcinomas, uno en la nariz y otro en el pabellón auricular. Y ahora mismo estoy bien. Son los cánceres de piel más frecuente. Suele localizarse en la cara y a menudo son múltiples. Me detectaron un cáncer de piel hace seis años. Primero me quitaron el del brazo y a los dos años y algo me salió una pequeña metástasis en la sila. Me vaciaron la sila y me volvieron a operar. Y estoy en revisiones continuamente. En España se diagnostican 3.000 nuevos casos de melanoma al año. A lo largo de este año 700 personas fallecerán como consecuencia de un melanoma. Me han detectado un melanoma en la espalda. Se ha realizado una biopsia. Posteriormente hicieron un análisis de mis ganglios. Vimos que el cáncer no se había extendido. Pero hicimos un vaciamiento de la zona mediante una intervención quirúrgica. Y actualmente estoy en tratamiento con quimioterapia. Las personas pelirrojas, de piel clara y aquellas que tienen un número aumentado de lunares tienen mayor riesgo para desarrollar un melanoma. Es que no tenemos ahí el canon de belleza en esta negro. Y luego la piel se estropea también mucho con el sol. Envejece. El sol provoca manchas, envejecimiento prematuro de la piel. El 90% de los cambios asociados a la edad son provocados por las radiaciones solares. No se ve ni bien ese bronceado tan excesivo. Y esa piel que parece de cartón. Evitar un bronceado intenso. Una piel muy bronceada es una piel envejecida, es una piel deteriorada. Y es un territorio abonado para el desarrollo de cáncer de piel. Error mío que he dejado pasar un año desde que me sucedía todo eso. En lugar de haber acudido quizás más pronto. Pero bueno, uno pone ciertas cosas como prioridad. Pero cuando a uno le pasa se da cuenta que era eso lo primero que se tendría que haber hecho. Un lunar puede ser el inicio de un melanoma. Si tienes un lunar que ha cambiado de forma, de tamaño, de color, te ha sangrado o ha picado, debes consultar con tu dermatólogo. Yo no fumo, yo no bebo. Yo llevo una vida bastante normal, sana. Y la verdad que no, que no esperaba que me tocara a mí, la verdad. Hasta el 80% del cáncer de piel podría prevenirse, reduciendo la exposición solar en los 20 primeros años de vida. Yo pongo todo lo que puedo de mi parte para que no pase. Y a la gente que tengo alrededor se lo digo. Tened cuidado, que no es ninguna broma. Un día que se quemó mi hija yo lloré de la misma irritación que me llevé. Porque puede entrar en lo mismo que he entrado yo. Los niños tienen la piel más sensible a los efectos del sol. Una historia de una o dos quemaduras solares en la infancia duplica el riesgo de melanoma en la edad adulta. La quemadura solar en la infancia es un factor de riesgo determinante de padecer un cáncer en la edad adulta. Me ha cambiado mi forma de ser. Antes iba a la playa, tomaba el sol, ahora no. Ahora me baño, voy a las 6, 6 y algo, me baño, nado, pero me siento una toalla debajo de la sombrilla. Que no sé lo que tengo que hacer. Ahora mismo no sé cómo ir a la playa. Yo vivo muy cerca de la playa y ahora mismo no sé cómo ir a la playa. Evita la exposición solar entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Busca la sombra, protégete siempre con camisetas, gafas y gorra. Exponde progresivamente al sol y evita totalmente las quemaduras solares. Utiliza una crema de protección solar alta y renuevala cada dos horas. No utilice fotoprotector para estar más tiempo al sol. No exponga al sol a los bebés y protege bien a los niños. Yo me protejo para evitar manchas y arrugas. Yo me protejo para educar a mis hijos. Yo me protejo para no tener cáncer de piel. Yo me protejo para llevar una vida sana. ¿Y tú? ¿Te proteges? Pues yo le aconsejaría a la gente que la verdad hiciera caso a lo que nos dicen en la televisión, a lo que nos dicen los médicos, los dermatólogos, incluso el médico de cabecera. Es que ya con cualquiera que hables, protección, un poco de cabeza. Si es que no hace falta hacer nada especial, es solamente un poco de sentido común. Gracias por ver el video.